¿Qué bendiciones alabarte? Amarte, confiaré que tienes el control, seguiré tu caminar y amarte, en lo que anhelo hoy, Señor. Mostrarme ante ti y alabar tu nombre, traer a ti mi angustia y dolor, tú eres santo, siempre lo serás, y a tu nombre todos te verán. ¡Qué bendición, seguirte Dios! ¡Qué bendición, servirte Dios! Menos de mí y más de ti, es lo que anhelo yo, vivir en ti. ¡Qué bendición, seguirte Dios! ¡Qué bendición, servirte Dios! Menos de mí y más de ti, es lo que anhelo yo, vivir en ti. Menos de mí y más de ti, es lo que anhelo yo, vivir en ti. Traer a ti mi angustia y dolor, tú eres santo, siempre lo serás, y a tu nombre todos y más de ti, es lo que anhelo yo, vivir en ti. Menos de mí y más de ti, como el día que juego pidió, como Moisés que el mar lo abrió, como Esteban que te vio, sentado en el trono a la diestra de Dios, como el ciego vista recibió, como la joven que revivió, como guiaste a Israel, columna de nube y columna de fuego. Menos de mí, menos de mí y más de ti, y más de ti, menos de mí, menos de mí. Menos de mí y más de ti, menos de mí, menos de mí. Amén.